Los chicos han organizado una competencia realmente muy seria, con muy buenos fundamentos a nivel técnico, y tomando todas las pautas que indican este tipo de eventos, que nunca se hicieron acá en Belleville, y que toman una característica de tipo internacional. El evento está con invitación de gente de alto nivel de rendimiento a nivel del país. Nosotros pensamos que se puede hacer un evento tan bueno y tan serio y tan bien organizado, como para que se sea tomado en cuenta a nivel nacional, y se haga una pauta para que en Belleville haya una o dos fechas al año para este tipo de eventos. O sea, que entre dentro de la cadena de eventos que se están haciendo en todo el país. Este es un tema nuevo que ha tomado mucha relevancia en el último momento, y ellos están capacitados para hacerlo con toda la parte reglamentaria, todo correcto. Se hizo un trato con la municipalidad, con los bomberos, con el hospital regional, con la dirección de deportes fundamentalmente, porque los objetivos son cuidar el medio ambiente y promocionar a Belleville a nivel nacional. Entonces, la parte turística, la parte, digamos, toda la parte que sea complementaria al evento, está todo relacionado, está todo cuidado. O sea, es una planificación muy seria y que cuenta con el aval de todas las autoridades municipales. Vamos a utilizar distintas partes del parque con las correspondientes autorizaciones, ya sea de la gente del parque, muy importante. Va a estar trabajando también el área de salud, el área de tránsito, nosotros de deporte, acompañando a los chicos y prestándole algunos elementos que le hagan falta para llevar adelante el evento. Pero bueno, está todo bien armadito, hace mucho tiempo que los chicos vienen trabajando, no es esto de hace poco, así que vamos a llegar al mes de noviembre con una estructura más que bien armada y detallada todos y cada uno de los puntos que se van a tocar dentro del parque con cada una de las pruebas.